Bueno rápidamente cómo configurar el BPM de WOM o qué es o cuáles son los valores que ustedes deben hacer Si ustedes ingresan en muchos teléfonos una sin nueva a su teléfono les va a llegar un mensaje que dice aquí Configuración de lo que es el BPM, así que vamos a ver si lo podemos ampliar aquí Y aquí nos llegan estos mensajes, si nosotros ingresamos a ellos vamos a ver exactamente Qué es lo que nosotros debemos configurar, ingresamos a este mensaje y nos dice Para poder configurar su internet de WOM, así debe quedar la configuración Aplicación WOM, si lo quieren hacer manualmente URL, WOM.com, VPN, Internet.WOM.com, Proxy, sin nada, puertos, sin nada, favoritos, WOM.com no es necesario Y en la parte de abajo les sale la opción de ustedes hacer la instalación manualmente En este caso no lo voy a hacer porque ya lo hice Me salgo de aquí y si veo el siguiente, este que me dice que ya fue instalada Yo ya le había dado anteriormente instalar, básicamente lo mismo Si ustedes lo quieren hacer de manera automática, pues simplemente le dan instalar si les llega este mensaje Pero si a ustedes no les llega el mensaje, simplemente buscan la opción de configuración de APM Y simplemente ponen esos valores que están viendo ahí en pantalla Muy fácil y muy sencillo, suscríbanse en el canal Si tienen dudas, comentenla y con todo gusto los ayudo Muy importante, suscríbanse al canal, like, like, like y muchas gracias Gracias Gracias.